Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni como te vi Pero si te diré que yo me enamoré Es tus lindos ojos y tu labio rojo que no olvidaré Oye esta canción que llega, alma, corazón y vida Esas tres cositas nada más de dos Y aunque no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni como te vi Pero si te diré que yo me enamoré Es tus lindos ojos y tu labio rojo que no olvidaré Oye esta canción que llega, alma, corazón y vida Esas tres cositas nada más te doy Y aunque no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Para confianza, corazón para quererte Para vivirla junto a ti Para toda la gente de San Gerardes, vaya que sabor Y que viva San Genaro ¡Sí, señor! ¡Hey! No te equivoques Esto es Madero, Madero ¡So, so! De Waldo Montiel Hasta en la luna Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? El aplauso para ustedes ¡Sí, señor! ¡Epa! ¿Cómo lo están pasando, mi gente? ¡Sabroso!